Este jueves tuvimos la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal en Saladillo. Una vez más, por tercera vez, en tres años, nos visitó la gobernadora, muy comprometida con la gestión, pero muy distendida y muy predispuesta a vincularse con la gente y fundamentalmente a conversar sobre lo que estamos haciendo en Saladillo, sobre las problemáticas, sobre las cosas buenas que nos pasan y de alguna manera asumiendo un compromiso para lo que viene, para el desarrollo, para el futuro y para el desafío de la provincia, de nuestro pueblo. También pudimos con ella recorrer una importante empresa en nuestra localidad como es Distrinando, hablar con los trabajadores y llevarse una impresión importante de cómo está creciendo Saladillo en estos años y seguramente cómo lo va a seguir haciendo en el futuro. Una alegría enorme como intendente y como pueblo que la gobernadora Noves Manos haya visitado.